Semana Santa, no hay plata que aguante ni huevo que aguante, ¿no? No, tengo los huevos hasta acá, hijo. Están sumamente caros. Ayer vi un huevo... Perdón, el cambio de clima, ustedes ya saben, yo siempre, Flam. El cambio de clima hace mal. No, lo que iba a decir era que los huevos de Pascua están muy caros y ni hablar de los que son de marcas reconocidas, ¿no? Porque si uno va a los artesanales, por ahí nos encontramos con variedades de precios un poco más económicos, ¿no? Que ayer justamente me fui a comprar a un supermercado, sí, del barrio, obviamente, vi unos huevos de Pascua artesanales a partir de 500 pesos. Obviamente son tamaño del huevo de la gallina, ¿cierto? Pero bueno, no está un costo. A ver, 500 pesos son 500 pesos. Obviamente hay gente que no lo tiene y hay gente que sí lo tiene, pero digo, de ahí en adelante, lo más caro que he visto, huevos artesanales estoy diciendo siempre, ¿sí? Lo más caro que he visto son 10.000 que viene forrado con roclet. Hay un montón de variedades. Pero vamos a estarte contando un poco de todo lo que sale, estas Pascuas, ¿no? Que tiene que ver con la rosca de Pascua, con los huevos de chocolate, con la chipaguazú, con las chipitas, que son tradiciones, ¿no? Que tenemos siempre en esta Semana Santa. Y como estuvimos hablando días atrás, que a ver, todo lo que cuesta, ¿no? Porque, a ver, no es solamente el huevo de Pascua. Porque el huevo de Pascua, sí, generalmente uno tiene ganas de comer chocolate siempre en la época del año, ¿no? Y en esta altura, obviamente, regalarle a los niños, que son los creyentes, ¿no? De todo esto. Pero también tiene que ver con comer una torta de choclo, una sopa paraguaya, una chipaguazú, que para mí es lo mismo. Hacernos unas de chipitas caseras. O podemos comprar la masa. Vamos a contar un poco de cuánto sale. Y de cuánto, más o menos, vamos a gastar, ¿no? Porque, no sé si sale más barato. Comprar hecho o hacer en nuestra casa. Sí, ¿no? El tema del huevo de chocolate, yo no sé, Jorge, si conviene hacer. Porque, a ver, te vas a un mayorista, ¿cierto? Y podés comprar el chocolate para derretir. Pero, tenés que tener el molde, el tiempo también, ¿no? Lo que es la decoración, para unir también y completarlos. Pero, bueno, miren, ahí estamos viendo imágenes en pantalla, ¿cierto? Que una rosca de Pascua es un tamaño chico, diría yo, o mediano, mejor dicho, ¿sí? Y está saliendo ahí, como vemos en la imagen, de 3.000. Y 2 por 5.000. Me parece que ahí sí aplicamos el comprar hecho. Porque si tenemos que hacer en nuestra casa, estamos ocupando gas, harina, huevos también, de nuevo, leche, manteca. Para hacer la crema de pasteurera, recordemos que lleva bastante huevos. Y es un tiempo también. Y comprar ese moldecito que lo podemos comprar descartables o, si tenemos ya un molde, ¿no? En nuestras casas, lo podemos hacer. Pero, ¿te ponés a sumar la sumatoria, ¿no? De los ingredientes para hacer la rosca de Pascua? Yo no sé si estamos tan ahí, tan económicos. Bueno, hablemos de los huevos de Pascua. Hay un montón de marcas, obviamente, reconocidas, como mencionaba recién, porque ya hablé de los huevos que uno hace en su casa, que compramos a la gente que lo hace artesanal. Están a partir de los 2.000 pesos, ¿sí? El más caro acá en Misiones está 40.000, gente. O sea, ¿quién se compra un huevo de Pascua de 40.000 pesos? A mí no me estaría alcanzando. No sé, ustedes en su casa también. Salvo que pongamos la vaquita entre todos, ¿no? Y compremos un huevo enorme, que calculo que debe ser un tamaño grande, ¿no? Y compartamos, no sé, lo compartamos en varias unidades para repartir entre la familia, ¿no? Ahí estamos viendo también de 7.500, 9.500, 4.000. Acá hago rápido una queja para estos huevos de marcas muy reconocidas. El paquete parece el envoltorio que vos mirás y parece un huevo bastante grande, como la palma de la mano o un poquito más. Pero recordemos que, eso es mentira, ¿no? Porque esos envoltorios vienen con un vasito, un apoyador, como querramos llamarlo. Donde arriba de eso va el huevo de Pascua, ¿cierto? Para que, obviamente, cuando estén en las repisas en los supermercados, no se caiga. O sea que, esto es un engaño para mí. Mirás así el tamaño y decís, ah, mirá, es un huevo grande. No, la verdad que no. Porque abajo, recordemos que tiene el soportecito, ¿cierto? De los huevos de Pascua, de estas marcas reconocidas que estamos viendo en pantalla. Luego, las roscas. Bueno, ahí, como estoy diciendo, a partir de 2.000 hasta 40.000. El de 40.000 me parece una locura. Yo no lo gastaría. Y, como dije días atrás también, hay supermercados que yo estuve viendo, Jorge, que están haciendo un 2x1. Obviamente, ¿yo qué hago? Miro la fecha de vencimiento. Son unos huevos de Pascua que están a punto de vencer. Que, obviamente, esto quedaron del año pasado. Pero hay supermercados que tienen un 2x1 o la segunda unidad con un 50% de descuento. Estén atentos con eso porque no queremos comer chocolate vencido. O sea, una segunda unidad con el 50% de descuento. O 2x1, Jorge, también. Es tipo el Pharmacity, así. Tipo el Pharmacity, sí. Esa onda, exactamente. Pero, ojo ahí, como dije recién, mirás la fecha de vencimiento y está ahí nomás de vencerse. Son de temporada vieja, claramente. No queríamos comprar un chocolate vencido, ¿no? Que creo que nos va a caer a todos mal. Así que, ojo con eso. ¿Y cómo sabés que el chocolate puede estar vencido? Miren, lo que yo entendía a lo largo de mi vida, porque yo he comido chocolate vencido y me ha caído mal. Cuando el chocolate está blanco. ¿No te pasa que comas algún chocolate que está blanco así por afuera? ¿Todo blanco? Un tipo con moho, una cosa así, humedad. Y no sé si es moho o humedad, pero es como que queda una de costra blanca. Y eso es cuando el chocolate no está bueno. Bueno, yo lo comí en su momento y me cayó super mal, es que lo ando hace un par de años ya. Pero eso también he escuchado que lo dicen, ¿no? Que el chocolate ahí está feo. Y si está vencido, yo por ejemplo, no lo quiero comer. A mí me da un poquito de miedo, Jorge. Te hago una consulta a vos que sabés. Huevo de Pascua vegano, sin azúcar. ¿Qué sería vegano? Yo creo que no le deben colocar azúcar exactamente. Y el chocolate, hay chocolate sí, vegano, que obviamente salen mucho más caros, Jorge, para comprar. 30 mil pesos un huevo. Sí, mucho más caro. O sea, ser vegano... Ser vegano, tenés que tener plata. Es feo también para ellos, ¿no? Porque uno va a comer a lugares también y no siempre hay comidas, ¿no? Mirá, ahí estamos viendo. 30 mil pesos, fíjate. Seis cuotas de 7.348. ¿Qué se podemos pagar en cómodas cuotas? Fíjate que el tamaño, Jorge, 150 gramos. No, no, un espanto. ¿Y cuánto sería un kilo de eso? ¿Son 300 mil pesos? Sí, sí. Oh, qué locura. Fíjate que el huevo es sumamente chico. Es como dije. Y aparte es de esos huevos que vienen con el vasito abajo. Sí. Bueno, ese milka, fíjate, son los huevos mini, Jorge. ¿Cuál? Los chiquititos, los que deben medir, no sé, deben tener 5 centímetros. 90 gramos. 90 gramos tienen. Claro, pero fíjate que son un montón de chiquititos, ¿viste? Esos son sumamente chiquitos que con un bocado, chao, se te fue el huevo a nada porque pagaste tan caro, para nada. Perdiste un huevo, digo. Perdiste un huevo comprando. Perdiste un huevo, perdiste otro huevo. Me parece que... Qué bueno. Bueno, hay ahí esas marcas también, ¿no? El Kinder, mirá. El Kinder es un huevo de páscoa súper rico. Están en 27.000, era, bajó a 18.759. Y ese debe estar ahí nomás por vencer también, diría yo. Ojo con eso, te lo digo en serio. Esto lo compras por Mercado Libre y llega después de las Pascuas y vencido. Vencido y derretido también te podría decir, ¿eh? Sí, no lo podés comprar. Porque viene... Traer los misiones, no. Sí. Bueno, mirá, esos también son chiquititos, lo que yo te comentaba. Yo siempre opino que para estas épocas es mejor ir a los huevos artesanales. Opinión mía. Vas a tener más variedad. Obviamente no el marca, pero digo de sabores también, combinaciones. Ahora están también los huevos rellenos. Que son una bomba, gente. Me parece que yo iría en esta Semana Santa por los huevos artesanales. Obviamente también ayudar a los emprendedores, ¿no? Que se dedican a esto y en esta época del año que nos cuesta a todos poder comprar un huevo de Pascua. Pero me parece que los precios son una locura. Bueno, lo que podés hacer es darle a los chicos huevos de madera que duran para la otra Pascua. ¿Por qué de madera? Y de madera, dice, por juguete didáctico, dice. No, Jorge, pero la idea es comerlo. No, le entregás. Que jueguen, vos decís. Acá tengo, mirá, 5.890 pesos en seis cuotas de 1.400. O sea, le ponen el huevo, le bañan chocolate. Y después vas y lo muerden. Y chupan el huevo. Chupan el huevo y quedaron sin dientes. Ahí viene el ratón Pérez, todos juntos. Mirá, fíjate las placas de conejitos que son, obviamente, para hacer los huevos artesanales. Está a 2.100, que no tiene pinta de ser un tamaño grande. No. No, fíjate. Y es una sola. Y ni hablar de todas las variantes, ¿no? De tamaños y diversidades, ¿no? Para poder hacer estos huevos de Pascua artesanales. Me parece que hay que ir por los huevos. ¿Qué mundo es, eh? Sí. De lo que hay. Hay un montón de variedades. Y ni hablar, como decías vos, de los huevos veganos que yo acá en Misiones no vi todavía. ¿Será? Ni, no, yo no los vi. Ni en supermercados, ni en emprendedores. Habría que buscar, sí, porque calculo que alguien lo deba hacer para esa gente que no consume, ¿no? Acá tenés el Rapa Nui, o de Pascua. Carísimo. Ese ni llega acá, Jorge. El Habana, 19.900. 39.890 el Rapa Nui. No, es una locura. No dice el... El tamaño no dice. No dice el peso, digamos. No. No tiene pinta de ser grande tampoco, ¿eh? Tiene pinta de un número 10 que es como la palma de la mano. Bueno, ahí están los precios, entonces. La rosca, ¿cuánto sale? Ahí la que vi, ¿cuánto está más o menos por acá? ¿Cuál? La rosca. La rosca, bueno, como comentaba recién, una rosca a 3.000 pesos, dos rosca a 5.000 pesos. Pero ojo también, son las roscas medianas, las que son así nomás, como mi carita más o menos. No son roscas grandes tampoco. Y, eh... ¿Cuánto? ¿3.000? Sí, y dos por 5.000. Conviene comprar dos. Y no sé, ¿eh? Y depende, porque mirá. Sí, ¿no? Igual ahí me pasa algo con las roscas, lo voy a decir al aire. Hay algunas que son demasiado secas y no me convencen. ¿Con qué lo pasás? ¿Con mate? ¿Con leche? ¿Con qué? No, y le pones dulce de leche. Ah, esa pueden dar, eh. Esa me gusta, Jorge. Tirando tips. ¿Pero para qué vas a gastar 3.000 pesos? Comprá un pan y te metés dulce de leche y la talla. Bueno, ¿ves? Creo que a todos nos pasa de que compramos roscas y son secas. Bueno, acá dicen que no pasa todo por la plata, obvio. Pero... ¿Cómo, Javi? Explíquese. Explíquese, señor. Es cierto eso. Claro, si está cara, no la podemos comprar, no la compres. Pero a mí de 3.000 pesos no me parece caro. A ustedes, ¿sí? A mí no. Pero siento que, repito, a veces vienen muy secas. ¿Y por qué no trajiste una, entonces? No traje una porque no vi. No vi, chicos. No vi. No, hablando en serio, me pasa que son secas y por eso es como que no son mis preferidas de las Pascuas nunca. Ahora hablemos de las chipitas de almidón, una de tradición que los misioneros aplicamos siempre. A ver, chipitas de almidón. A ver, dale. Chipitas de almidón. Hablemos de, bueno, para hacer en casa con la masa, ¿sí? El kilo está entre 3.000 y 5.000 pesos, el kilo de la masa lista para hornear en tu casa. Recordemos que con este kilo le pueden salir aproximadamente 30 unidades, ¿sí? De chipitas, estamos hablando, un tamaño así, chiquitito, para nuestra casa. Tampoco me parece caro. Lo que sí, comprar, obviamente, el kilo de almidón de Catera estuve viendo justamente en supermercados. Estamos hablando alrededor de, depende de las marcas, ¿no? Si estamos hablando de segunda marca. Encontré una segunda marca ayer a 1.950 pesos de un kilo, gente. No conozco la marca, pero me imagino que debe ser buena, sí, porque no tenía una pinta, viste, que vos le tocás o la mirás o por los colores, ¿no? Era la más económica que vi. Después vi la marca que conocemos todos, la de paquete rojito, ¿cierto? A 2.800 y pico el kilo, que es una marca que es la más conocida, ¿no? Para hacer chipitas de almidón. Y ni hablar de los quesos, gente. Sale muy caro. Yo compraría ya, en este caso, la masa de la chipa que está entre 3.000 y 5.000 pesos. Yo por lo menos, Jorge. Ya te ahorras todo porque tenés que hacer la chipita de almidón. Que la fécula de mandioca, el queso, la manteca, los huevos y la leche, ahí tenés un presupuesto bastante saladito, te diría, en lo que es el queso, ¿no? Para poder hacer estas chipas. Pero deberíamos hablar con Mirta, ¿no? Con Mirta, sí. En términos de presupuesto, cuánto se puede hacer. Sí. ¿Cierto? Miren, acá justamente estábamos hablando de los precios. Esta marca, Granel, se encuentra alrededor de 1.200 pesos. ¿Ves? Que es bastante baratita. Después tenemos la que viene, obviamente, en bolsa, que no sabemos, obviamente, de la marca, pero ahí encontramos baratas. Y acá otras que, como yo decía... Marca mandioca. Sí. Fecular de mandioca es con lo que se hacen las chipitas. Sí. 2.750 y 3.193 de pesos. Es como yo dije, están en ese precio. Yo ayer vi a 2.800 y vi una barata, repito, a 1.850 pesos ayer. Así que, bueno, es una opción. ¿Cuánto hacés con eso? ¿Cómo? ¿Cuánto hacés con eso? Con un kilo alrededor de 30 chipitas. 30. Un tamaño chico. Ahí hay más de un kilo. ¿Vos decís? Sí, esa bolsita tiene más de un kilo, me parece. Por ahí se te hace porque viste que la fécula de mandioca es muy pastosa. La que tiene y tiene un kilo. Claro, sí. Están en un precio que, como dije, por ahí eso no es lo caro. Bueno, no me retes, Javi. Está malo, Javi, hoy. Bueno, eso era lo que es las chipitas. Como dije recién, lleva manteca. La manteca está cara. Yo no consumo manteca. ¿Ustedes saben el precio aproximadamente de la manteca? No, ni idea. No, yo no consumo nada de manteca. Bueno, después leche y huevo, gente, así que... Últimamente no consumo nada. No consumimos nada porque no hay bolsillo que aguante. Bueno, ahora hablemos de la sopa de paraguaya y la chipa huazú, ¿sí? La harina de maíz, que es el ingrediente principal para esto, ¿sí? Está alrededor de 800 pesos el kilo de la harina de maíz, ¿sí? Y también, cuando hablamos de una marca empaquetada, estamos hablando de 950 pesos. 300 cada uno. El choclo. El choclo. El choclo que, bueno, eso es más para hacer la torta paraguaya, ¿no? Sí. Eh, perdón, la de choclo. Se me mezcla todo ya. Sí, torta paraguaya. ¿Torta paraguaya? Sí, bueno. Bueno, recordemos acá también otra vez, volvemos lo mismo. Lleva, ¿qué lleva? Queso de nuevo, cebolla, aceite, sal, ¿qué? Bueno, esto sí vale la pena hacer, en mi humilde opinión, porque ya te sale una fuente enorme con un kilo o dos fuentes de este tamaño, más o menos, de sopa paraguaya. 800 pesos no me parece nada caro, a mí por lo menos. Te compras la cebolla, el queso, un queso de cremoso para estos casos, ¿no? Porque en este caso no vas a comprar un queso cascara decolorada, como para la chipa, para la sopa. Así que es un precio que me parece que anda, obviamente, se incrementó, pero es posible de comprar. La torta de choclo, como dijimos recién, a 300 pesos cada choclo, eso sí me parece caro. ¿Por qué lo voy a decir? Porque, a ver, si querés hacer una torta de choclo, una fuente grande, no vas a poner dos choclos. Porque no te sale, te sale con seis aproximadamente. Y ahí también, el queso. Esta Semana Santa está un poco cara, me parece, bastante. Pero bueno, yo choclos, la verdad que no he visto en ningún lado, salvo en las ferias. Así que acérquense a las ferias que seguramente van a conseguir lindos precios. Acá hablemos rápido de los quesos, ¿sí? Miren, el kilo de queso cremoso arranca alrededor de 4.800 pesos. El kilo de cremoso, que es el queso, como dije recién, para este caso de la torta de choclo, la sopa paraguaya. En cambio, al huevo, recordemos que el maple está alrededor de 4.000 y pico, 5.000, dependiendo el tamaño siempre. Pero si vamos a hablar de una de docena, el de promedio, ¿sí? Está entre 2.250 pesos, ¿sí? Y la media, 1.200. El maple, acá, como dije recién, entre 4.000 y 5.000, pero acá en la noticia está a 5.300 pesos el maple de huevo. Una locura, Jorge. Me parece que, decimos, trae cuánto, 30, creo. Y hay huevos que vienen en este tamaño súper chiquito, después están los colorados, que son un poco más grandecitos. ¿Cómo? Compremos de madera. Huevo de madera también. Pero, ¿qué hacemos con todas estas recetas, gente? No hago ninguna receta o no compro nada. La verdad que me parece que el gasto... Y mirale nomás. Le miro con amor, me muero de hambre. Mirale al huevo, imaginate que estás comiendo. Un huevo de pasco hay que comer, gente. Un huevito, un kinder por lo menos, un chiquitito. Hay que hacer los huevos de maní. Me acuerdo que nosotros tostábamos el maní, le pasábamos en una azúcar tipo quemada, ¿no? Así, más o menos. Claro, azúcar. Y, bueno, el laburito nuestro era, cada vez que comíamos huevo, por ejemplo, te compras un maple de 5.200 pesos. Le golpeás arriba, le abrís, volcás el huevito y le pones a secar la cáscara. Ajá. Y después nosotros con la témpera le pintábamos todo, ¿viste? Afuera. Hay esos... Ah, sí, mirá. Sí, esos, esos. Que ponen acá a la rosca. Adentro le poníamos el maní con, no sé, un caramelado, ¿se le dice? Sí, un caramelo, sí, sí, sí. Un caramelo, sí. Y, bueno, y eso era nuestra... La tapita era de papel... ¿Papel crepé? Crepé. Esa era la tapita. ¡Qué lindo, ¿no? Y eso hacíamos y vendíamos huevitos nosotros también, ¿eh? Decorabas por ustedes. Sí, sí, vendíamos los huevitos, era todo un arte. Es un arte que yo veo que se repite, Jorge, en los años. Todavía sigue. Y no es caro, ¿eh? Hay que laburar un poco nomás. El tema está en cuánto está la tiempera. No sabemos el precio. Sí, lo más fácil y lo más... O sea, con plata cualquiera hace cualquier cosa. No, obvio, ahí está el tema. Si tenemos plata, hacemos todo. O sea, eso es realmente supervivencia, ¿no? Supervivencia, sí. ¿Será que debemos volver un poquito a eso? No estoy justificando el ajuste, ¿eh? Aviso. No, no, no. Me parece que... Bueno, creo que son otros tiempos, Jorge, que antes por ahí nos arreglábamos con cualquier cosa y hoy en día estamos más quejosos, ¿no? Creo. Y ni hablar de ahora que no podemos ni comprarnos un huevo de Pascua en estas Pascuas porque... A ver, yo fui a ver los precios porque quiero comprarles también a mis sobrinitas, obvio, que ellos son de esos que quieren y los precios me parecen una locura. Y repito, yo voy a ir, obviamente, por los huevos de Pascua artesanales porque me parece que hay una... Bueno, en conclusión... Una diferencia abismal. En conclusión, para comprar una rosca necesitas 3.000 pesos. Sí. Una sola. Para hacer chipitas, ¿cuánto más o menos necesitas? La masa, si compramos ya, la masa, como dije recién, está entre 3.000 y 5.000 pesos y te sale la masa de un kilo, lo estoy diciendo, ¿no? Te sale alrededor de 30 chipitas. Ahí van 8.000 pesos. Quiero hacerme tarta de... ¿no? ¿Cómo se llama la de...? ¿Torta de choclo o sobre la balda? Torta de choclo. El choclo está cada uno a 300 pesos. 300 pesos. Y necesita un... ¿cuánto? ¿10 choclos? Sí, por ahí, pero a una fuente grande. El queso, el kilo cremoso está a 4.800 pesos. Ay, ay, se me fue... Se me fue... ¿4.000 el kilo? Sí. Pero es cremoso. Es cremoso del más económico. Así que me vendieron el otro día 3.000 y pico. No, me estafaron. Te estafaron. Voy a ir a la esquina y a... Sí, mirá, el kilo arranca a 4.800 pesos. Son ya casi 20 en la canasta. Bueno, querés... ¿Huevo? ¿Me falta huevo? ¿5.300 pesos del maple? 25. La harina de maíz, 800 pesos, la más barata. La harina de maíz, ¿qué más necesitas? Fécula de mandioca. Fécula de mandioca, qué es... perdón, leche también. Leche. Manteca. Sale mil pesos el litro de leche, ¿no? Sí, por ahí. Manteca, yo no sé cuánto está. Busca, Javi, ahí el precio de la manteca. Hugo, el precio de la manteca. Manteca no consumimos, así que no sabemos. Bueno, ahí está. 4.000 el kilo cremoso. El precio promedio es 2.250 la docena. Sí. La media, 1.200. Sí. Y vas a necesitar un maple para si querés hacer todo, ¿no? Todo esto, sí. Y una canasta, entonces, de estas fiestas, mínimo estamos hablando de 40, 50 mil pesos. Lo más económico, encima. Lo más económico que conseguís. Para hacer. Para hacer, exactamente. Para hacer. Económico, estamos hablando de lo más económico que podés encontrar. La itache. Es de tener plata, básicamente. O pagar en cuotas, en cómodas cuotas, que es al pedo porque... Mirá, el otro día hice el cálculo de cuánto me cuesta ir a LEM, 30 mil pesos. ¿Cuánto te cuesta? 30 mil la nafta, ¿no? Te alcanza y da y vuelta. Sí, sí, con 30 mil voy y vuelvo a LEM. Tranquilo, no acelerando mucho. O sea que con 30 mil voy a casa y le digo a mi mamá que prepare todo. No te va a alcanzar para todo, Jorge, pero podés hacer un poco de todo. Ahorro 20, ahorro 20. Ahorras 20, mami, házeme esto. A lo marra, a lo marra. Bueno, esta manteca está en oferta. Le comés la vida a tu mamá y tiene una cosa así. Viste que las madres en Semana Santa cocinan todo. ¿2 mil sale eso? ¿2 mil, 550, pero está en oferta? Oferta. Esa vence mañana. Esa vence mañana, gente. Esa vence mañana, gente. Esa vence mañana, gente. Esa vence mañana, gente. Ajá. Ah, pero bueno. Ah, bueno. Eso te lo mandan. Hoy en día y te llega... ¿Derretida? Derretida, sí. Claro, no tenés que derretir la manteca, tenés un paso menos. Igual sirve para referencia. Sí. Recién hablaba con el... Me fui a comprar una galletita porque tenía un poco de hambre. Hablé con Rubén, que es nuestro quiosquero de la esquina, y me decía que además del tema de la poca venta de chocolates, viste que se vencen, como decís vos, ahora se agrega a la poca venta de gaseosas. También. Dice que no se vende nada. Y él habla con los repartidores, con los repositores, y dice que en todos lados es lo mismo. A duras penas él vende acá en el centro una Manaos, por ejemplo. Que es la base económica. Pero se cortó totalmente la venta de gaseosas, que era, bueno, parte de sus principales ganancias, y me estaba diciendo con preocupación, y ahora se vienen seis días, dice, de feriado. De feriado. Y le pregunté, ¿te vas a abrir? Sí, sí, voy a abrir. ¿Qué hago si no abro? Dice, aparte todo el mundo va a abrir, Jorge. A lo sumo el viernes, porque realmente es insostenible cerrar seis días en estos feriados que están preparados para el turismo. Por eso te dije que hay mucha gente que va a sufrir eso. Porque no es lo mismo abrir un kiosco que abrir una tienda de muebles, por ejemplo. No, tal cual. No es lo mismo. O sea, los costos en una tienda de muebles, tenés aires acondicionados, y no entra un alma a comprar tu mueble. Ni Judas. Bueno, Judas puede quedarte por ahí. Bueno, Judas tiene razón, él ahí siempre. En esta época Judas debe andar por ahí, dando vueltas, traicionando, chingo de buencha.